Estamos con Martín Bossi, que fue uno de los invitados para el 50 aniversario del programa de Mirta Legrán. ¿Cómo te sentiste con esa invitación? Invitación, perdón. ¿Fue un fallido que tiene que ver con tu profesión? Invitación, bueno, un placer enorme, la verdad, que me hayan invitado de la producción. Haber compartido esta noche tan importante con Mirta, para mí es un honor. La quiero mucho a Mirta, y la verdad que le vaya bien, que siga con los éxitos, trabajando de lo que ama. Es muy lindo haber estado acá. Bueno, hablando justamente de invitaciones, volvés al teatro el 8 de agosto, contanos un poco. El 9. Está en todo, el 9 pasó. El 9 volvemos con Bossi, Master Show, que precisamente no es un show de invitaciones, es un show de comedia, un show renovado, que estuvo poco en Buenos Aires, y que nos esperamos de jueves a domingo en el astral, siempre con las ganas de...